El gobierno del estado presentó el proceso para la recepción de expedientes y los requisitos que deben cumplir las personas interesadas en acceder a los créditos del programa emergente de apoyo a la economía estatal que anunció el gobernador Marco Mena para respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas locales ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, explicó que el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala cuenta con una bolsa de 50 millones de pesos para otorgar créditos a MIPIMES a fin de garantizar la permanencia del empleo e ingreso de sus unidades productivas. Se ofrecen créditos a la micro y pequeña empresa, personas físicas y morales, y el monto del préstamo dependerá del número de empleos existentes para efecto de ser congruentes con la generación de empleo. Hay un componente que es el autoempleo, que es un monto máximo del crédito de 10 mil pesos, luego de 1 a 7 empleos, que es de 25 mil pesos, y de 8 en adelante de 50 mil pesos. Vázquez Rodríguez detalló que entre los beneficios que ofrece el programa están una tasa de interés anual del 6%, un plazo de financiamiento de 24 meses con un periodo de gracia de 4 meses y los pagos se realizarán de manera mensual a través de una referencia bancaria. El requisito para personas físicas, la solicitud, la credencial de elector, el buro de crédito, la nómina de personal, y aquí es mucho más flexible porque al tener la constancia de situación fiscal actualizada emitida por el SAT, el gobierno del estado tiene la garantía de que los requisitos y la supervisión que hace el sistema de acción tributaria es suficiente para poderle tener credibilidad a la persona que lo solicita. En tanto, las personas morales deberán anexar a estos documentos el acta constitutiva de la persona moral y, en su caso, poder notarial que faculta al representante legal y constancia que emite el Sistema Único de Autodeterminación del IMSS. Por su parte, la Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela, resaltó que este esquema de financiamiento beneficiará a empresas del sector que se han sumado a las disposiciones para contener la propagación del COVID-19. Reiterarles que desde la Secretaría de Turismo igual estaremos en este esquema de financiamiento a través de los créditos de FOMTLAX atendiendo exclusivamente al sector entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, pues tengan en la Secretaría de Turismo un acompañamiento adecuado para que puedan acceder a estos créditos que pone a disposición el gobierno del estado. En tanto, el Secretario de Fomento Agropecuario, Arnulfo Arevalo, precisó que el Programa de Apoyo a la Economía Familiar prevé distribuir 25 mil paquetes de aves de traspatio a partir del mes de julio. Habremos de entregar mensualmente alrededor de 4 mil paquetes, 1.145 por semana. Tienen la posibilidad de adquirir dos paquetes por persona para que puedan ampliar este apoyo que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario habrá de hacer. Desde luego que la entrega se hace acompañar por la asesoría técnica. Cabe resaltar que el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, así como el Instituto de Capacitación para el Trabajo, apoyarán en sus instalaciones con la integración de expedientes y brindando acompañamiento a los solicitantes. Para cumplir con las medidas de distanciamiento social, a través de la Plataforma del Centro Integral de Trámites y Servicios Electrónicos del Gobierno de Tlaxcala, a partir del jueves 30 de abril, las personas podrán realizar su solicitud, escanear sus documentos y acordar una cita para que acudan a firmar el contrato del préstamo y recibir el financiamiento. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin.